Buenos días, comenzamos el concierto de hoy y hoy teníamos dos propuestas de la Cobain, pero vamos a hacer sólo una de ellas. Hoy es el día de la comunidad autonómica de Aragón y de... No toque eso, luego lo buscamos y lo decimos. Es el de Aragón. ¿Y por qué sé que es el de Aragón? Porque es la que vamos a hacer, básicamente. San Jordi. Bueno, ahí hay San Jordi, sí. ¿Eh? San Jordi, Jordi, San Jordi. Sí, sí. Vamos a bailar desde Cataluña, desde Cataluña. Creo que no. Bueno, que hoy es el día de la comunidad de Aragón y que vamos a tocar una junta. Bueno, estoy ahí. Ya, ¿sabes? Ya. Ahí va. Bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Que te pierdo el aplauso! ¡Oh! ¡Has llegado el aplauso! Bueno, la siguiente, sí, propuesta de Sandra. ¡Gracias! Hoy, 23 de April, sí que sabemos, no sabemos de qué comunidad... Aragón y Castilla León. Aragón y Castilla León. Bueno, ya sí lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hoy es el Día del Libro. Y para el Día del Libro, no podemos tener a nadie mejor que a un tal Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aragón y Castilla León. Así que, cuando esté listo... Por San Jordi, una rosa y un libro. Ahí está. Aquí no hay que transportarlo porque yo tengo que ir a un libro. Esta sí, Galil, esta sí. Pero bueno. Dale. Ah, vale. Esta sí. Vale. Pues es casi planito. Claro, ya está estilendo. Una más que no te hice caso. Y puse... Las notitas. Pero aquí me molía. ¿Dónde está? Venga. ¿Te acabo? Y aquí ya le quedas falta. Vale. Vorete. Y aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, pues ha salido Normal, normal que sale Mira, mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, enfoca, enfoca Chicos, mañana más Mándome una foto con ellos, hombre Que las pongamos en el vídeo